Revisando su estación por su estación, debo anunciar que lo que parece un juego de niños como son los volatines, a lo mejor lo llaman papagayo, a otro le llaman otro nombre, Betaca. Ok, Betaca, están elaborando Betacas con una cinta eléctrica de caucho para provocar esos detallidos que ustedes ven, que la gente por supuesto se alaba, no es otra cosa que un cortocircuito provocado por esas petacas volatines o como alguna gente le dé su nombre, provocados en la mayoría de los casos.